Queremos agradecerle de manera especial a nuestra ministra de las TIC, Karen Abudinem, una barranquillera con el corazón en el Atlántico. Hoy le da una gran noticia al país, habilitará 250 zonas digitales, de las cuales 15 estarán beneficiando a nuestro corregimiento y veredas. De tal forma que con esta gran ministra, el Atlántico con seguridad avanzará cada día más en conectividad, porque si queremos, podemos.